¿Qué tal? Sean muy bienvenidos a estos diálogos regionales, estos diálogos destinados a la descentralización, donde hoy nos hacemos la pregunta de por qué necesitamos descentralizar Chile, pero pensando en la participación, para que podamos participar. Ese es el enfoque que le vamos a dar a este diálogo regional del día de hoy, en el cual nos acompañan Juan Carlos Venegas Villa, quien es administrador de empresas, diplomado en Participación Ciudadana y Derechos Humanos de la Universidad de Concepción, presidente de la Federación Chilena de Consejeros de la Sociedad Civil, quien está ahí en Talcahuano, región del Bío Bío. También nos acompaña María Ignacia Jiménez Suárez, quien es trabajadora social de la Universidad Católica, magíster en Asentamientos Humanos y Medio Ambiente, integró la Comisión Presidencial de Descentralización el año 2014, y actualmente es la vicepresidenta nacional de la Fundación Chile Descentralizado. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a estos diálogos regionales. Buenos días, muchas gracias por la invitación Silvia, y gracias a la Fundación Chile Descentralizado, también por la oportunidad de poder compartir con ustedes un importante tema que nos convoca, yo diría, a la carrera nacional. De parte también, buenos días Silvia, buenos días Juan Carlos, muchas gracias por esta invitación y la posibilidad de compartir este tema fundamental, que es cómo somos parte de este país. Bueno, comenzamos con este diálogo, porque en el caso tuyo, Juan Carlos, si nosotros te mencionamos la palabra cabildo, que se hicieron tan populares durante el reciente estallido social, ¿sientes que fueron relevantes, fueron vinculantes? Y esto se lo pregunto en el contexto de la organización que representas, y que si sientes que cumplen con el rol de ejercer la representación ciudadana en los espacios y ante las autoridades que son las que toman las decisiones. Efectivamente, yo creo que son importantes, han sido importantes, pero han sido poco analizados desde el punto de vista histórico, porque efectivamente nosotros, había una falta de reflexión, y el estallido social lo que vino a hacer precisamente es a retomar y que nos interesemos nuevamente en lo social político. Por lo tanto, allí yo creo que falta todavía una sistematización mayor de ese proceso que es lo que ha ocurrido, pero yo creo que estamos en un excelente pie como para decir, hoy día estamos en el momento oportuno para volver a repensar la política desde la ciudadanía, desde la sociedad. Y ese es el aporte que los cabildos han incorporado a este nuevo lenguaje, donde en todas partes uno va y se está hablando de política, se está hablando de la ciudadanía, se habla de la sociedad civil. Entonces, han sido muy importantes los cabildos. Sí diría yo que habría que integrarlos, pero a través de una sistematización mayor, y creo yo que aquí lo público también tiene mucho que decir al respecto, pero sin lugar a dudas, hoy día en Talcahuano, por ejemplo, tenemos alrededor de cinco o seis coordinadoras territoriales, o sea, no es menor lo que quedó instalado a propósito de los cabildos, y hay reflexión, hay crítica y hay construcción y hay proposición con respecto a cómo se deben construir desde los territorios y desde las necesidades propias las políticas públicas. No es un tema menor, así que yo estoy en ese sentido muy contento de lo que está sucediendo en mi comuna, en la región y en el país. Como presidente tiene, sin duda, la mirada del país. Da la sensación, muchos podemos ver, que cuando se habla de descentralización, se habla generalmente respecto de Santiago y el resto de Chile. Sin embargo, también vemos que hay políticas muy centralizadas, lo vimos recientemente con la distribución, por ejemplo, de los alimentos, centrada en materia de la pandemia, lo que nos estaba ocurriendo recientemente. ¿Cómo ven desde esta sociedad civil, de estos consejeros de la sociedad civil, este desarrollo territorial? ¿También hay concentración, hay necesidad de descentralizar las capitales regionales respecto del resto de las comunas? Bueno, sin lugar a duda, lo que vino a ser la crisis sanitaria, precisamente devela la necesidad y la urgente necesidad de descentralizar. Porque efectivamente no hay coordinación desde el gobierno regional a sus comunas. Y esto nosotros lo veíamos ya con antelación, porque lo hemos venido diciendo en el tema de la, cómo se va desconstruyendo la falta, cómo se iba, cómo desconstruíamos lo que estaba instalado en política pública en materia de participación ciudadana. Y esto, la pandemia, la crisis, y cómo nos organizamos desde las comunas y cómo ese diálogo no existía adecuadamente, inclusive en la autoridad política de turno, cualquiera que esté sea, de cualquier color político, este diálogo no estaba, ni las orgánicas estructurales no estaban planteadas para que el camino fuese más expedito. Por lo tanto, hubo obviamente lentitud, hubo, yo diría, una urgencia que no fue satisfecha oportunamente. Y yo creo que lo que pasó a propósito del tema de la aprobación que hubo masivamente, tanto del oficialismo como oposición con respecto al retiro del 10%, viene justamente a escuchar una demanda y una necesidad que era sentida en los territorios. Y por lo tanto, efectivamente, descentralizar los gobiernos regionales con mayor incidencia, desde las comunas, con participación ciudadana vinculante, en todos sus mecanismos, es una real necesidad. Y eso lo ha develado precisamente la crisis sanitaria. María Ignacia, uno de los puntos relevantes, también lo hablábamos respecto de esta pandemia, es el resurgimiento de los campamentos. En muchas ciudades, ¿cuál es el juicio, en la fórmula, para terminar con este nivel que muestra la desigualdad? En definitiva, ¿es sostenible seguir en una escalada de construcción de viviendas donde en muchos casos se compromete el espacio agrícola, por ejemplo, por la necesidad de habitabilidad? ¿Cuál ha sido, hasta ahora, la propuesta de crecimiento armónico de las ciudades que han presentado los organismos, como el que tú integras actualmente en Chile descentralizado, o en aquellos en los que se ha participado? Fíjate, Silvia, que este es un tema antiguo, ¿no? Y que topa con algunos temas bien de fondo. Tiene que ver con justicia, tiene que ver con distribución del poder, tiene que ver con inequidades sociales y territoriales muy profundas. Mientras se tomen las decisiones sin considerar los patrones de ocupamiento del territorio, de ocupación del territorio, es bien probable que sigamos reproduciendo esta forma tan amarga y tan injusta para muchos de nuestros compatriotas que es tener que ocupar terrenos, entre comillas, de manera ilegal, buscando un lugar donde vivir de manera más digna. Esto tiene mucho que ver con el tema que nos convoca, la concentración de las decisiones en manos de algunos que aparentemente, desde nuestra perspectiva, no están escuchando ni mirando cómo es la ocupación del suelo que hoy día tenemos o la ocupación del territorio o los desplazamientos que en ese territorio se producen. Mientras eso no se corrija, vamos a tener esto como una constante. fíjate que cuando las personas no podemos incidir en aquello que nos afecta directamente, perdemos hasta el sentido más profundo, cuando no podemos ser parte de las decisiones más concretas, cotidianas, donde resuelvo mi problema en mi comunidad local, en mi colectividad, va a seguir ocurriendo este tipo de estilo, vamos a llamarlo así, de hacer política pública, sin considerar las necesidades cercanas de la gente y esencialmente en función de la pregunta que tú haces a partir de los campamentos sin considerar los patrones de ocupación del suelo y todo lo que ello implica. La pandemia nos mostró junto con la aparición de los campamentos, también nos mostró algunos otros patrones sumamente interesantes que tienen que ver con la resolución colectiva y de lo cotidiano en nuestros territorios. Volvieron a aparecer no solo los campamentos, volvieron a aparecer las joyas comunes también algunos mecanismos de comprar en conjunto con las personas, algunas formas de resolver entre todos aquello que nos está afectando y eso nos llama a una reflexión ética. ¿Cuáles son las soluciones éticas que hoy día las personas nos estamos dando para poder incidir en aquello que nos afecta? Necesitamos las personas, las comunidades, las colectividades poder incidir o decidir eventualmente respecto a aquello que nos atañe directamente y respecto a aquello que nos va a influir en nuestra manera de vivir. Entonces yo creo que requerimos que quienes toman las decisiones consideren estos patrones, consideren esta cercanía con la realidad para poder intentar modificar estas situaciones que conducen a tanta injusticia. bueno, Temuco, Osorno, Quintero y Puchuncabí son ejemplos de las denominadas zonas de sacrificio en distintas medidas donde la no resuelta política ambiental ha saturado el aire versus la necesidad de calefacción en una de las regiones más pobres de Chile, en la otra vereda, el desarrollo industrial ha generado efectos graves en la salud de quienes habitan en esas comunas de la zona central de nuestro país. ¿Cómo, desde las veredas que ustedes representan, podrían proyectar eventuales soluciones a estos conflictos socioambientales que movilizan y que, algunos señalan, podrían tener respuesta ante un eventual cambio en la Constitución que considere políticas descentralizadas? Dejo abierta la pregunta para ambos. ¿Partes tú, parte yo? ¿Cómo las tenemos? Bueno, mira, bueno, gracias a María Ignacia. Hace muy poco nosotros el fin de semana pasado tuvimos a nivel nacional de Chile y COSOC precisamente un diagnóstico socioambiental y donde se relevaron los principales problemas por región. Yo creo que, primero, esa es la manera. Levantar desde los territorios porque, precisamente, muchas veces ocurre que también uno ve, lo ve, la construcción de política pública que se diseña desde una oficina determinada o una universidad determinada sin la opinión, sin la referencia de lo que ocurre precisamente en el territorio, sin el levantamiento territorial, así es la experiencia y la vivencia del territorio que yo creo que es muy pertinente hoy día. Y eso, yo creo que hoy día es la nueva forma, el nuevo paradigma que se debe instalar en la construcción de la política. Y levantamos información de las 16 regiones. Tuvimos una transmisión que no habíamos tenido nunca, precisamente porque el tema socioambiental es el gran problema es el gran problema que tenemos y urge abordarlo. Primero, señalando la conciencia que debe haber en el propio territorio y sus dirigencias, sus organizaciones y articulaciones territoriales, primero. Y segundo, sistematizando un proceso, este proceso, y luego dialogando donde se van a tomar las decisiones en lo político. Yo creo que esa es la manera de trabajar hoy día que debemos enfrentar este nuevo paradigma, construyendo articuladamente en el territorio, sistematizando este proceso y llevando a los espacios donde se toman las decisiones, ya sea los ministerios de servicio público y el Congreso en paralelo. Yo creo que esa es la forma que tenemos que trabajar y con sentido de urgencia y con sentido de pertenencia territorial. Y eso me hace sentido hoy día en la nueva forma de construir políticas públicas. Eso te podría decir. Fíjate que, fíjense lo brutal que es que tengan hasta un nombre, zonas de sacrificio. Y en estas zonas de sacrificio denominadas así viven muchos compatriotas nuestros desde hace un tiempo largo. Se produce una situación que nosotros llamamos agresivamente obvia. Ya no es solo obvia, sabemos que eso ocurre. Entonces uno se pregunta ¿por qué? Si sabemos que eso ocurre, si están los diagnósticos, no se ha modificado radicalmente esa situación. Y en ese sentido nos encontramos nuevamente con una distribución inequitativa del poder para tomar decisiones. El centralismo, por un lado, porque no es lo único que en esto influye, pero el centralismo por un lado a lo que se refiere justamente a que se toman las decisiones desde un marco de interpretación, desde un lugar. No es que el centralismo sea en Santiago estrictamente, no es el punto, ¿no? El punto es que se toman las decisiones no donde tendrían que tomarse y que cercano a la realidad de las personas, a la realidad de las aspiraciones de las personas. Eso por un lado. Y por otro lado está la forma de interpretar que permita que hayan ciudadanos que vivan en zonas de sacrificio. Tal como decía Juan Carlos, hay urgencia en tomar decisiones socioambientales diferentes. Ha costado muchísimo comprender la gran asimetría de poder que da la información. Cuando las comunidades no manejan información y llega una empresa a instalarse a una determinada localidad, lo primero que tiene que obtener es la licencia social, porque eso le permite a partir de ahí, tomando en consideración, y lo voy a decir entre comillas, la participación de la gente, poder efectivamente garantizar ante el Ministerio de Energía y de Medio Ambiente que aquello que va a realizar no va a ser un problema. Bueno, ahí partimos desde un desnivel de la información que es bien brutal. No hay una asimetría de información y el Estado hoy día no está poniendo la cancha nivelada, la cancha queda de manera diagonal. Entonces, eso significa que gran parte de los problemas sí se concentran ahí. Es lo que nosotros hemos pensado sobre este tema, lo pensamos desde la Comisión de Descentralización en su momento y ahora también en nuestro trabajo en la Fundación. Significa que aquellas empresas que se instalen en una localidad tienen que mirar el futuro, no solamente mirar el corto plazo, ni solamente mirar hasta cuando sus instalaciones duren. Tienen que mirar mucho más allá de eso y generar una estabilidad en el bienestar de las personas. Muchas veces esto en otros países se hace a través de creación de fundaciones de carácter local en que participan las dirigencias locales y eventualmente también los municipios y otras representaciones que puedan trabajar hacia el futuro. Mucho más allá de lo que le va a pasar a esa comunidad en los primeros años de producción o de extracción de algún producto que puede ser beneficioso aparentemente para la comunidad pero que después va a traer consecuencias tan brutales como las que estamos viendo. Pero a mí no deja de impactarme que se llamen así como les decía al principio y que se reconozcan política y públicamente de esa manera. Hay zonas de sacrificio hoy día en nuestro país. Estas son las obvias las que tú mencionaste pero hay otras zonas que no se llaman de esa manera que algunos le llaman zonas de rezago o se pueden llamar zonas que no han recibido ninguno o muy pocos de los beneficios del desarrollo que son ignoradas. Son ignoradas por cualquiera de nuestros múltiples centralistas. Tal como ustedes decían no es solo el centralismo desde la capital hacia las regiones sino que los intracentralismos que muchas veces se producen en cada uno de nuestros territorios. Hay muchos territorios hoy día ignorados donde las personas no pueden decidir ni sugerir ni siquiera imaginarse que tienen la libertad para pensar en lo que quieren para soñar con lo que quisieran. Ustedes ambos tienen una situación si pudiésemos decir de privilegio que estar en una fundación que ser presidente de un conglomerado de la sociedad civil ustedes sienten que estas dos instancias son parte y efectivamente están siendo escuchadas en tanto en las instituciones en los tomadores de decisiones o también podrían ustedes responder en torno a si en definitiva centramos nuestra esperanza como ciudadano de a pie en el cambio constitucional está ahí también la otra arista para lograr estos cambios que estamos buscando lograr este cambio de mirada en los proyectos de futuro en cómo construimos en definitiva el territorio desde los propios territorios Mira desde Chilecosoc nosotros nos hemos planteado estar en los máximos de espacios posibles es decir de hecho tenemos alianza con la bancada regionalista estamos dialogando con la Secretaría General de Gobierno estamos dialogando con otras organizaciones a nivel territorial fundaciones porque creemos que precisamente cuando quien tiene la información como se señalaba acá quien tiene la información es capaz de incidir de una forma distinta y proponer por lo tanto y en esa materia nosotros creemos que en el diálogo que tenemos y aquí María Ignacia como sabe nosotros estamos ya a punto en noviembre se debería modificar la ley 20.500 a propósito y necesitamos una participación ciudadana más vinculante o incidente como también hoy día estamos hablando con mejores mecanismos de participación ciudadana necesitamos ese espacio por otro lado necesitamos y también apoyamos la iniciativa que tuvo la bancada regionalista de escuelas regionales autónomas independientes para las regiones para sus dirigentes sociales también necesitamos un servicio distinto a la división de organizaciones sociales distinto no necesitamos acá que vengan a cuotear políticamente y hacer una bajada política desde la división de organizaciones sociales o de lo político en este caso a un servicio tan importante que tiene cerca de más de 200.000 organizaciones en el país y por lo tanto nosotros necesitamos un espacio distinto autónomo descentralizado con recursos que nos permita trabajar de una manera distinta desde los territorios y por lo tanto hay que jugar todos los espacios los de gobierno los políticos los sociales y lo estamos ocupando lo estamos ocupando con diálogo con apertura con propuestas y también con mucho respeto porque sabemos que cada uno tiene un trabajo determinado en los territorios y en los espacios que señalaba pero debemos dialogar porque tenemos una necesidad que construir y ahora lo que viene precisamente con el espacio de la nueva constitución que se va a redactar que así esperamos va a ser precisamente una una constitución colectiva y eso también nos anima a decir bueno estamos en el camino correcto y hay que seguir los procesos los procesos que están llevándose adelante de buena forma y nosotros estamos apoyando todas estas iniciativas así que contentos por los momentos que estamos viviendo hoy día en participación ciudadana sobre todo por nuestra parte así como para iniciar la respuesta tenemos como socio a Chile COSOC de entrada digamos no somos aliados estamos en una misma línea de trabajo y la fundación en ese sentido ha ido creando alianzas con muchísimos socios una de nuestras características que nos enorgullece y que nos hace sentirnos muy tranquilos es que somos muy transversales en términos políticos eso significa que somos inclusivos que consideramos que la realidad es tan diversa que tenemos que recogerla y ser parte de ella en esa misma dimensión sin exclusiones y en ese sentido hemos ido creando alianzas a nivel académico a nivel social somos parte de una red que hoy día es muy importante que se llama el nuevo pacto social donde también estamos con Chile COSOC que se integra por más de 800 organizaciones sociales en que hemos estado trabajando a partir de la revuelta social con la búsqueda de ciertas soluciones estratégicas de estas inequidades sociales territoriales y de distribución del poder por cierto que la constitución es un espacio que se nos abre de una manera muy interesante y es una oportunidad que nosotros no estamos dispuestos a dejar pasar la fundación ha constituido un grupo de trabajo que espera entregar antes del plebiscito una propuesta de cuáles serían los elementos o los requisitos o los ingredientes que esta nueva constitución debería tener para hacer de Chile un país descentralizado y participativo y en ese sentido nos estamos preguntando y nos estamos diciendo ¿a qué derecho a qué tengo derecho yo? ¿cuáles van a ser mis derechos garantizados en la constitución para participar? yo tengo que poder encontrar dentro de la constitución algo que me diga a esto tengo derecho puedo participar de tal y cual manera y también lo que esperamos es que en esta nueva constitución y para eso hemos estado trabajando justamente se amplíe la capacidad de los ciudadanos a pedir participación y se garantice la obligatoriedad del Estado a ofrecerla cuando amerite entonces claro que la constitución es un camino y tú preguntabas Silvia si estamos contribuyendo a que estas cosas cambien nosotros pensamos que sí pensamos que hay mucho más que hacer sabemos que esto no se hace de a uno no se hace solo sabemos que lo vamos a poder hacer entre muchos que estamos hoy día mirando las cosas y diciendo necesitamos un país en que las personas puedan decidir aquello que les afecta necesitamos una sociedad en que la distribución del poder con todo lo que eso implica sea mucho más equitativa necesitamos que nadie de nuestra ciudadanía se quede atrás necesitamos que todos vayamos al mismo tiempo en el logro de una mejor sociedad ¿Por qué necesitamos descentralizar Chile para que podamos participar? Esa fue la pregunta que hicimos hoy con Juan Carlos Venegas y con María Ignacia Jiménez a quienes les agradecemos mucho que hayan sido parte de este diálogo regional que nos invita a eso efectivamente a dialogar y desde las regiones muchísimas gracias a ambos por ser parte de esta instancia y a usted que nos está viendo nos reencontramos pronto en otro diálogo regional Gracias por ver el video